¿Qué, Cov? ¿No sabía nada de lo que faltaba a Vladimir? Pero sí, mi vida. En Estados Unidos, al cuerpo de Reina, con la plata que le daba a Vladimir Montesino, con la plata que se robaba del Estado. Por favor, estaba metida este cuello en la corrupción. Un intento de amedrentamiento, porque ¿cómo van a investigar los fiscales? Al señor Joaquín Ramírez, a la señora Fujimori o a cualquiera. Con esta espada pendiente ahí. Claro, una espada de aboncle sobre su cabeza. Además, tenemos el recuerdo de los años 90. Sí, claro, políticamente para el 2021 es un desastre. Cuando hubo una dictadura y precisamente capturaron el Tribunal Constitucional, destituyeron a tres miembros del Tribunal Constitucional, capturaron el Poder Judicial, la fiscalía, compraron a los medios de comunicación. O sea, era una dictadura. Quiero darle la más cordial bienvenida a Fernando Rospigliosi, que se suma a nuestro equipo de Plan de Gobierno. No es hora de avivar rencores ni de reabrir heridas. Es hora de unirnos y reconciliarnos para enfrentar los enormes desafíos que tenemos. Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Gracias por ver el video.